Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar una mini tarjeta dinámica que nos va a ayudar a tener un indicador o un KPI dentro de nuestro dashboard. Varias veces tenemos que representar un dato con un gráfico, un valor o porcentajes. Esto los podemos hacer en una pequeña tarjeta de manera compacta y vistosa. Utilizaremos un gráfico de semáforo y de manera automática nuestra información dará un porcentaje de parámetros que nos ayudará a medir el resultado. Esto es una práctica muy útil y que ayudará a tener un impacto en nuestro dashboard. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí en este nuevo tutorial les traigo estas pequeñas tarjetas que les muestro aquí en la derecha, donde nosotros vamos a representar un indicador y a través de una gráfica de semáforo, donde vamos a colocar ciertos parámetros y que dependiendo ese parámetro nuestro indicador va a retornar ese valor y que a través de la gráfica de semáforo nos va a decir si estamos en lo correcto, si vamos en el promedio o si vamos excelente. Dependiendo lo que ustedes coloquen en los parámetros, pues esta información va a cambiar. Pero lo importante es que tener este tipo de tarjetas que nos va a ayudar a cualquier tipo de información que tengamos que hacer una presentación o algún dashboard que tengamos en mente, esto nos va a ayudar a dar un mejor impacto a nuestra información. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros parámetros. Estos parámetros son los que tenemos los diferentes colores que vamos a determinar y desde donde hasta donde de inicio a fin es donde va a representar el color. Esta pequeña gráfica ya se las enseñé y es algo parecido a lo que es la gráfica de advertencia. Vamos a utilizar el mismo principio de las fórmulas que vimos en ese video. Si tienen duda de cómo hice exactamente esta función, vayan y ir al video de gráfica de advertencia y ahí les explico el paso a paso. Bueno, ya que tenemos nuestros parámetros, vamos a empezar a graficar. Bueno, primero que nada necesitamos hacer las tres gráficas, las vamos a representar. Vamos a seleccionar el color verde y el valor. Vamos a insertar y vamos a agregar una gráfica circular. Ahorita no me representa nada porque trae la función. Le voy a colocar, vamos a colocarle un 14, vamos a colocar un 12 y este un 9 para que ahorita vean los valores. Bueno, aquí tenemos la gráfica, le voy a quitar el relleno y sin contorno. Más compacta. Voy a quitarle los títulos. Este sabemos que es la verde, ¿no? Y a este quiten también el contorno. Tenemos el color verde. Ahora vamos a hacer una copia de la gráfica y vamos a cambiarle al amarillo. Igual se repite sin contorno y listo. Tenemos verde, amarillo. Vamos por el siguiente. Hacemos una copia de la gráfica. Ahora vamos a hacer el color rojo. Le quitamos de nuevo el contorno. Listo. Tenemos el verde, amarillo y rojo. Ahora vamos a determinar los colores. Aquí yo ya tengo los colores en estas formas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir lo que es el formato de la serie. Si este es el color verde, hay un pequeño consejo para poder imitar este color y que quede representado en esta gráfica. Si ya lo tenemos en esta forma, lo que voy a hacer es, voy a darle en el relleno y ver el relleno de degrado que tiene. Ya que lo veo visualmente, me regreso a mi gráfica y ahora en las opciones de relleno le coloco relleno de degrado y por default me copia la última que tiene, en este caso de esta forma. Ahora vamos a ver el amarillo que tiene el relleno de degrado. Regreso a mi gráfica, a la opción de relleno, relleno de degrado y imita o copia el mismo color. Vamos a hacer lo mismo con el rojo. Vamos a colocarlo acá. Lo está copiando. Regresamos al gráfico. Hacemos el relleno degrado y listo. De esta manera yo ya tengo los colores en las formas. Vamos ahora a representar cada uno dentro de esta forma que ya tengo aquí, donde hacemos un pequeño fondo y donde yo voy a colocar los colores de los semáforos. pero antes vamos a hacer la copia de esta forma y a esta le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle un color, vamos a ponerle un gris claro porque estos van a representar los fondos. Voy a hacer otra copia. Vamos a darle una alineación. Vamos a darle alineación vertical y distribuir verticalmente. Los voy a agrupar y de esta manera los vuelvo a agrupar. Voy a agrupar para jalar todo junto. Ya tengo el semáforo con las luces apagadas. Ahora lo que me hace falta es colocar en cada uno de estos, de este semáforo, la luz del color que corresponde. Ya no necesito el título de las gráficas, las voy a borrar. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar las tres gráficas y de esta manera los voy a colocar que sean del mismo tamaño que el semáforo. Pero le voy a dar que se vaya a la parte del frente. Ahora sí, vamos a dar la misma forma que tiene el círculo que está aquí. Ahora, ya que tengo seleccionado esta parte, vamos a colocar en cada color su respectivo espacio. De esta manera ya tengo el semáforo con los tres colores dentro de mi pequeño semáforo creado con formas. Vamos a darle el último toque. Voy a seleccionar las tres gráficas y voy a seleccionar el fondo. Lo voy a agrupar. De esta manera puedo manipular y mover el semáforo sin ningún problema. Vamos a validar ahora de nuestro gráfico de semáforo los valores que se puedan representar de manera correcta. Voy a copiar lo que es la función y con esto vamos a validar. En este caso, si yo coloco el porcentaje del 10%, en el parámetro está desde el menos 99 hasta el 10. Me pone de color rojo. Vamos a colocar ahora el parámetro de amarillo. Vamos a colocar un 12 y el semáforo se puso color amarillo. El color verde vamos a colocar un 14. De esta manera ya estamos validando la información de que efectivamente tenemos el semáforo de manera correcta y automática. Nos va a ayudar a nuestra mini tarjeta. Bueno, vamos ahora. Ya tenemos el semáforo. Vamos ahora a la parte importante que tenemos aquí, como tengo el ejemplo, donde vamos a colocar este semáforo dentro de una tarjeta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, voy a cerrar este, es insertar una forma. Ustedes consideran que sí es cuadrada o con puntas redondas. Voy a escoger una de puntas redondas y donde más o menos quepa, en este caso, el semáforo. Lo voy a mandar, vamos a mandarlo siempre que abrimos una forma nueva, hay que mandarla al fondo, en este caso, para que se visualice. Entonces, de esta manera ya tengo la tarjeta y el semáforo. Bueno, ya escogemos un color que sea acorde a nuestra paleta de colores de lo que estemos haciendo dentro de nuestro dashboard. Y a esta misma tarjeta le puedo agregar una sombra para darle un efecto todavía un poquito mejor y que tenga mayor impacto. Bueno, aquí está. De esta manera tengo la tarjeta y tengo el semáforo. Ahora, ya que tengo la manera de evaluar, necesito este valor, este valor que me va a determinar, dependiendo de donde venga, yo lo necesito colocar aquí en la tarjeta. Vamos a insertar un cuadro de texto. Y este cuadro de texto lo vamos a vincular, lo vamos a ir a la barra y vamos a hacerlo, la vinculación a la referencia de la C3, es donde está nuestro valor. Entonces, ahí le voy a colocar el C3, se pone automáticamente fijo, le doy enter y de esta manera ya tengo el valor representado dentro de mi cuadro de texto. Lo voy a alinear centrado y le vamos a dar un tamaño considerable. Para que pueda representarse. Listo, ya tenemos el porcentaje de nuestro valor. Y por último, nada más agregamos un cuadro de texto, pero este cuadro de texto va a ser simplemente el nombre de este indicador que estamos evaluando o determinando dentro de nuestro dashboard. En este caso le voy a colocar indicador número 1. Entonces ya tenemos la tarjeta y nada más para terminar un poco es darle una letra, una fuente diferente. Entonces tenemos el valor, el título, el gráfico dentro de una tarjeta. Ahora, para poder mover todo de manera igual, vamos a seleccionar el cuadro de texto, el gráfico y la tarjeta. Ahora, volvemos en este caso a agrupar. De esta manera ya tenemos nuestra tarjeta representada con la información que acabamos de hacer, con un indicador donde yo de manera dinámica voy a estar cambiando la información. Vamos a ponerle por ejemplo 14. Tenemos por default otras tarjetas pequeñitas. Podemos tener una tarjeta más grande donde representar a lo mejor el indicador principal y que de esta manera poderlo representar dinámicamente. Vamos a ponerle el 12, vamos a ponerle el 9. Y vean, de manera dinámica nuestra tarjeta nos va a ayudar a determinar cualquier tipo de indicador a través de este semáforo. Espero que este tipo de herramientas les sean útiles para sus dashboards, que les haya gustado este video y que vean que utilizando formas, gráficos y una combinación de pasos dentro de Excel podemos determinar este tipo de tarjetas. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si tienen dudas sobre este tema. Vean también la gráfica de advertencia donde vemos cómo utilizar esta fórmula y cómo dentro de estas podemos utilizar también en nuestros dashboards. De mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.